La Voz Pionera del Sur La Voz Querida, La Voz Aclamada Con Estilo Diferente Pero Si, Vamos A Bailar Salud, Salud Dime Corazoncito, ¿Por qué me haces llorar? Ya no quiero más engañar, ya no quiero más amar Traicionaste a mi corazón, no te importó mi dolor Y ahora estoy en las cantinas tomando por tu amor Todos con las botellas arriba Señor cantinero, traiga más cerveza Quiero olvidar este amor que me engañó y me traicionó Señor cantinero, traiga más cerveza Quiero olvidar este amor que me engañó y me traicionó ¡Tumba! De bar en bar, de cantina en cantina Paso mis horas, los momentos de mi vida Sufro tanto al saber que no eres para ti Amorcito, cariñito Ya no llores más, medicarme Mira que aquí está tu gente Aquí está tu público Dime Corazoncito, por qué me haces llorar Ya no quiero más engañar, ya no quiero más amar Regiones de mi corazón, no te importó mi dolor Y ahora estoy en las cantinas tomando por tu amor ¡Salud! ¡Salud! Señor cantinero, traiga más cerveza Quiero olvidar este amor que me engañó y me traicionó Señor cantinero, traiga más cerveza Quiero olvidar este amor que me engañó y me traicionó ¡Hala de mi corazón! Tú me engañaste por otra Te fuiste con otro amor Cuando te falte mi amor Llorarás y sufrirás ¡Dos! Tú me engañaste por otra Te fuiste con otro amor Cuando te falte mi amor Llorarás y sufrirás Para que bailen Los hermanos ¡Gispe Zapata! ¡Vamos Alejandro! ¡Así, así! Para ti señora Nieves Milka Y dos lindos hijos ¿Dónde está la chica más alegre? ¿Dónde está la chica más alegre? ¡Aaah! ¡Ese es el ritmo que te apasiona! ¡Báilalo! 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 ¡Contigo Mari Carmen es diferente! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Chao, hola! ¡Que suenan los timbales! ¡Sí, sí! ¡Dale duro! ¡Esa fuentecita! ¡Chao, hola! ¡Que suene ese bajo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Chicas! ¡Se cansaron! ¡Aaah! ¡Y entonces venga las palmas! ¡Venga el querido claro! ¡Báilalo! 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 ¡Gracias!